Hi, hello mis skincare lovers, espero que se encuentren súper bien y sean bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vídeo. Me presento por si no me conoces, yo soy Albita, una fanática y apasionada del cuidado de la piel. En el vídeo de hoy les comparto la guía de uso definitiva y las combinaciones del serum Granaptic Retinoid 2% en emulsión de la marca The Ordinary, así que comencemos. Este producto es un serum con tecnologías alternativas al retinol de nueva generación para abordar, para atacar los signos visibles del envejecimiento. Es un producto vegano, libre de crueldad animal, libre de gluten, sin alcohol, sin aceite, sin siliconas y tiene un pH entre 5.0 y 6.0. Ingredientes principales. Esta fórmula combina dos formas de activos retinoides de nueva generación. Contiene un complejo de retinoato de hidroxipinocolona solubilizado, que es una forma muy avanzada de retinoide. Contiene una forma de liberación sostenida de retinol puro que viene en un sistema de cápsula. Por lo tanto, ambas formas de retinoides utilizadas evitan la irritación asociada con el uso de retinoides. Y por último, y no menos importante, también contiene extracto de frutas de hoja de Tasmania para reducir esa posible irritación de estos dos ingredientes activos. ¿Y qué es el retinoato de hidroxipinocolona? Pues básicamente es un éster o un derivado del ácido retinoico, así que este ingrediente activo no necesita conversión en nuestra piel. Es un activo retinoide altamente avanzado y de nueva generación que mejora la apariencia de las líneas finas de expresión y dinámicas por la pérdida de colágeno y elastina, como también unifica el tono de la piel. Este ingrediente activo ha demostrado ofrecer mejores resultados visibles comparados a los del retinol y causa menos irritación, es decir, sin efectos secundarios irritativos. Estos son los objetivos y los beneficios de utilizar este producto. Tiene acción anti-aging o anti-envejecimiento porque va a tratar los signos visibles presentes del envejecimiento como líneas finas de expresión o arrugas. Tiene acción retexturizante, es decir, que va a mejorar la textura irregular de la piel. Afina y mejora la apariencia de los poros dilatados. Tiene acción despigmentante porque unifica el tono de la piel. Trata el fotodaño o daño solar. Tiene acción antioxidante. Y por supuesto, promueve la firmeza, elasticidad, hidratación y luminosidad en la piel. Y es importante mencionar que es a partir del tercer mes de uso donde empezarás a notar cambios y mejorías en tu piel. Y los resultados completos hasta el año es donde podrás ver esos resultados completos en tu piel. Así que paciencia y constancia. La marca nos indica que en líneas generales es un producto apto para todo tipo de piel. Ya sea una piel joven como método de prevención o una piel madura como tratamiento de los signos visibles de la edad o del envejecimiento. Y es un producto muy recomendado para los principiantes del skin care. Especialmente para aquellas personas que van a iniciar, que van a comenzar con los retinoides en su rutina de skin care. Ya que tiene una excelente tolerancia. Como también la marca nos indica que este producto no debe usarse en el embarazo ni en la lactancia. En cuanto al uso, es un producto que se debe aplicar únicamente en la rutina de la noche. Y en cuanto a la frecuencia de uso, es de forma progresiva según la tolerancia de tu piel. Ten presente que cada piel es diferente, reacciona diferente. Así que no hay ningún problema si tienes que reducir la frecuencia de uso. En el caso de una piel muy sensible, irritada, enrojecida o quizás si tienes una piel más resistente, en aumentar la frecuencia de uso. Dos puntos importantes. Número uno, antes de aplicar este producto, recuerda realizar un test de alergia. Y en general debes realizar esto con cualquier producto de skin care que vayas a utilizar. Y número dos, recuerda que el uso de los retinoides en general puede hacer la piel más sensible a la radiación ultravioleta. Así que la protección solar es indispensable y muy importante. Mucha precaución, no olvides aplicar y reaplicar el protector solar. Así luce el serum Granaptic Retinoid 2% en emulsión que contiene 30 ml y tiene una durabilidad de 3 meses una vez abierto. Y la marca recomienda que una vez abierto debes refrigerarlo. Es un serum de base acuosa formato emulsión. Con una textura lechosa, súper ligera, fluida y cremosa. Tiene este color característico que no es blanco, es como un tono beige que se trabaja muy bien en la piel. Este rápida absorción no es grasoso, no es pegajoso y no causa irritación en la piel. Deja la piel súper hidratada, cómoda y luminosa. Y para finalizar, las combinaciones. La marca nos indica no usar este producto en la misma rutina con péctidos de cobre, ácidos directos, es decir, exfoliantes químicos, vitamina C directa, es decir, ácido ascórbico o vitamina C pura, ni utilizar con otros retinoides. Y sobre las buenas combinaciones, es decir, aquellos productos o ingredientes activos que sí podemos aplicar de forma segura en la misma rutina con el Granaptic Retinoid 2% en emulsión, serían los siguientes. Niacinamida, que para mí es la combinación ganadora, la combinación estrella, ácido hialurónico, el serum marinc hialuronic, el serum aminoácid más pantenol, los péctidos simples, como por ejemplo el matrixil, argireline o el multipéptidos simple. Como también puedes utilizar el serum de alfa arbutina, puedes utilizar otros ingredientes activos como ceramida, pantenol, alantoína. Y recuerda que estas combinaciones no son obligatorias, son completamente opcional, van a depender de tu tipo de piel y sus necesidades. Por ejemplo, en mi caso, como piel grasa y propensa al acné, la mejor combinación es niacinamida más cualquier retinoide. Quizás una piel seca, la combinación ganadora es ácido hialurónico más cualquier retinoide. De hecho, puede utilizar bacuchol más cualquier retinoide. Una piel que ya luce muy envejecida perfectamente, la combinación ganadora pueden ser péctidos simples, como matrixil, por ejemplo, y cualquier retinoide. No son obligatorias, puedes alternarlo perfectamente, como por ejemplo alfa arbutina en la mañana, para una piel que quiere tratar manchas, y en la noche el granáptid retinoide o en general cualquier retinoide. Son completamente opcionales las combinaciones. Bueno mis skincare lovers, hemos llegado al final de este video y espero de corazón que les haya gustado. Si es así, por favor déjenme saberlo con un like. Y si mi contenido les gusta, pues los invito a que se queden por aquí, a que se suscriban, para que sigan disfrutando de más contenido del cuidado de la piel. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.